Caballos Panamahuas le pusieron Y es orgullo de su dueño De la frente hasta el pico Se mira una raya blanca Doble reza en la pala Guillermo es quien lo respalda ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 En un spin sobre cien hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el porcel allá en medio del desierto su nombre el Panamagüez de Ricardo Ramírez su dueño le ha ganado a los mejores y empezó muy jovencito tiene muy buenos pastores le dan cuidado intensivo no lo alteran los señores siempre les corre naturalito cuando le ganó a la mosca de una manita cogiada regresó de California le ganó al chino de parra luego fue por la corona de una abierta en Las Vegas, Nevada amigas 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 de los viejos cuando un héroe pierde fama para mí se merece respeto en la cuadrada en la cuadrada dos cerres allí a los cances en la juventud ya lo conoce la gente y apenas tiene cuatro años por la edad y por sus ven se quinto panama panama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perú chingo de gente! ¡Van a llevar de paso a la shunga entre tanta gente! ¡Gracias!